Deja la ventana abierta El sol bajando por el patio interior Un sentimiento que no puedo apartar Unos recuerdos que no quiero olvidar Se trata de empujar al cielo Más que al suelo Solo un poco más Si tus amigos no lo ven bien así Que deberías solo dejarlo ir Se trata de empujar al cielo Más que al suelo Pronto va a subir Y si tenías ya bastante por hoy Aguarda un rato que viene lo mejor Se trata de empujar al cielo Más que al suelo Que hay en tu interior Alguna gente cree que el rock and roll No llega al alma Pero sabes que hoy Se trata de empujar al cielo Más que al suelo Más que al suelo En el que pisas hoy Más que al suelo Más que al suelo